Es duro, duro, es tu bebé. La educación de sus hijos, con fielos a los profesionales. Institución Educativa Privada Divino Niño Jesús, anuncia su matrícula 2015, nivel inicial para niños de 3, 4 y 5 años y primaria del primero al sexto grado, con innovación pedagógica con aplicación de la currícula actual, con plana docente profesional y con experiencia. Institución Educativa Privada Divino Niño Jesús, brinda a sus alumnos talleres de danza, computación, inglés, música, etc. Institución Educativa Privada Divino Niño Jesús, cuenta con local propio y amplia zona deportiva para educación física y recreacional. Institución Educativa Privada Divino Niño Jesús, reconocida por resolución gerencial regional, número 00624, promotora, Lea Sara Eguien Castañeda, director, profesor José Solano Caballero, matrículas abiertas, vacantes limitadas, separe hoy mismo su matrícula, visítenos en Avenida Buenos Aires, junto al Coliseo de Gallo Las Cuatro Marías. Institución Educativa Privada Divino Niño Jesús, educando con valores humanísticos para la sociedad y el futuro. ¡Gracias!